...aprobado por mayoría y existen dos abstenciones. Señores congresistas, entonces, habiéndose aprobado el proyecto por mayoría con un dictamen único de ambas comisiones, solicito aprobar la dispensa, la aprobación del acta para los efectos... Una cuestión de orden. Antes de la dispensa, una cuestión de orden. Después. Después, para los efectos de trámite de los acuerdos adoptados en la presente sesión. Ahora, agradeciendo a los señores... Señor Presidente, ha tenido el acta de una cuestión de orden. Al voto, por favor. Acordado a cargo de la red, señor Presidente. Aprobado. Agradeciendo a los señores congresistas... Señor Presidente, hago costar en acta de que yo... ...asistencia y disminuiría. ...participación y participación siendo las... Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Gracias, Presidente. En ese sentido, la Comisión de Presumción... ...general de la República también solicita y pido a los señores congresistas la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados. A votación, los que estén de acuerdo. Congresista, mi petición, por favor. Yo quisiera considerarlo aquí, que los colegas de... Solamente para poder continuar... ...con el grupo de trabajo que tengo a mi cargo, en reemplazo del congresista Julca. ¿Tendría que hacer otra votación? Primero, terminaríamos esto, señor congresista. Pero si ya está levantando la sesión. No, estamos recién votación, ha sido votado por unanimidad, porque ninguno de los congresistas de la Comisión de Cuentas Generales y de la República se han opuesto. Entonces, todos están a favor de este Presidente. En ese sentido, la Comisión, y con cargo a redacción, en este caso, el predictamen que se ha elaborado en la Comisión de Energía y Minas, que estamos a favor por unanimidad. Presidente, en todo caso, tiene usted el uso de la palabra. Señores congresistas, agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 7 y 25 horas, levantamos la sesión. Muchas gracias. Gracias.